Música Bueno, ahora vamos a ir a entrar al talar. Los talares son los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires, de estas zonas, de esta región. Talares hay muchas especies, igual no es el talar uno solo. Bueno, y acá entramos al bosque de talar, de talar alambrado sería, ¿no? Pero son muy lindos, muy pintorescos. Hay mucha avifauna, mariposas asociadas, como el desafío del talar. Son los ambientes más ricos, digamos, después de la laguna que hay en Santa Catalina. Después de todo lo demás, no tiene tanta biodiversidad, o casi todo exótico. Los animales buscan las plantas nativas, conocen el ambiente. Una vez dicen, no, es un talar, solo hay talas. No, hay coronillos, mollos, hay un mollos, en el sauco, hay tembretarillas en Santa Catalina. Talillas, que es otra especie de, nada que ver con el talar. Igual, la diversidad es loquísima. Mucha diversidad. En este. No sé qué será. Qué especie, qué nido será, pero... Esta es una típica laguna panfiana. Son lagunas que se secan, en temporada se secan. Estamos cerca de Laguna Santa Catalina, acá a 200 metros. Se forman pequeñas lagunitas, así. Con una avifauna típica. Hay patos. Hay unas gallaretas allá. Hay unos caraos de ahí. Muy lindos. Y acá hay muchas especies también de anfibios. Acá hay unas especies, unos renacuajos, creo que son de rana. Pero, no sé si lo llegan a ver ahí. ¡Bajito! Está lleno, 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 lleno. Miren, ahí hay un espumón de rana. Es el nido de la rana con todos los huevos. Las ranas están ahí, están en el medio del nido. Acá toqueteamos un poquito. No tendrían aceito, pero lo volvemos rápidamente a su nido. El nido se refiere a todo el espumón con los huevos dentro. Y los puntitos negros son los huevos de la rana. Estos son los caracoles de Ampularia, una especie bien de laguna pampeana. Cuando se seca la laguna, se entierran. ¡Suscríbete al canal! Ampularia 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 Ampularia